¡Hola chicos! Hoy sí les voy a enseñar a preparar esta rica gelatina de mango yogurt. Vamos a utilizar un sobre de gelatina de mango y la vamos a fortificar con dos cucharaditas de grenetina pro gel. La cucharadita mide 15 gramos, estamos hablando de 30 gramos de grenetina, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, vamos a revolverla y la vamos a hidratar primero con una taza de agua o 250 mililitros de agua purificada. El agua tiene que estar al clima, así, así como se las estoy presentando yo. Vamos a dejar que el sobre y la grenetina espongen, espongen para que tomen su lugar. La vamos a dejar allí, mientras vamos a preparar nuestra otra mezcla. Yo siempre les digo que cuando hagan mezclas de dos gelatinas, lo hagan al mismo tiempo para trabajar con la gelatina en frío. Para esta gelatina van a utilizar igual leche, vamos a utilizar leche, agua. Pero vamos a hidratar primero una taza de agua o 250 mililitros y aquí le vamos a poner 4 cucharadas, mi gente, 4 cucharadas de grenetina. Si tienen de preferencia esta de 315 blooms, es perfecto. Si no tienen de 315 blooms, pueden utilizar 5 cucharadas y es de 290, ¿ok? Ok, entonces vamos a hidratar nuestras 4 cucharadas de grenetina en 250 mililitros de agua. Ya que pusimos allí nuestras grenetinas, vamos a dejarlas reposar por 10 minutos y regresamos. Ok, mi gente, han transcurrido casi los ocho minutos. Quiero mostrarles la gelatina con grenetina, miren la textura que tiene, ¿ok? Y miren la que tiene la pura grenetina, ¿ok? Esta es pura grenetina, a esto le llamamos espontato. Quiere decir que la grenetina ya volvió o está volviendo a estado sólido, pero nosotros no se lo vamos a permitir. Entonces, vamos a continuar. Vamos a irnos primero para que no se hagan bolas con la gelatina de mango. Vamos a necesitar, así como está, ahora le vamos a dar calor. Nosotros necesitamos un poquitito de agua caliente, lo que sería una taza. Ya tengo hirviendo yo mi agua, vamos a vestir una taza de agua hirviendo. Vamos con esto a disolver los grumos de grenetina o la esponja y los grumos del sobre. Recuerden, aquí tenemos gelatina y grenetina al mismo tiempo y a mí me gusta hidratarlo para que no les queden grumos. Como en otros de mis videos, les he enseñado la prueba de la cuchara. ¿Qué significa? Nosotros ahorita estamos hidratando el sobre y la grenetina, ¿ok? Rapidito les voy a mostrar. Cuando ustedes pongan su cuchara y vean que aún hay grumos, todavía no está súper disuelta. Tenemos que dejarla que hidrate. Vamos a dejarla un momento aquí, mientras hacemos la de leche. Lo mismo, vamos a ponerle una taza de agua hirviendo para disolver la grenetina. Aquí, solita la grenetina que se quedó en el globo se va a ir deshaciendo. Aquí está pura grenetina, aquí no hay azúcar, aquí no hay sabor, aquí no hay nada. Ok, miren, vamos a tratar de que no quede nada. Ustedes pueden alzarlo, mirarlo o verlo desde aquí. Yo les enseñé el truquito de la cuchara. Ahora, cuando ustedes introducen su cuchara, la ponen hasta abajo y el líquido sale transparente, significa que entonces está perfectamente. Vamos a hacer la mezcla de mango. Si ustedes no tienen un jugo Jumex o la marca que tengan de mango, no se preocupen, pueden utilizar esencia. La esencia solamente aporta olor y sabor, no aporta color. Pero yo ya tengo mi jugo y voy a terminar el litro con el jugo de esta marca para fortificar mi sobre de gelatina. Y lo voy a poner hasta un litro, no tres tazas. Esta vez sí es un litro, porque recuerden que pusimos dos cucharadas extra de grenetina. Y ya lo vamos a dejar que enfríe totalmente. Y ya que enfríe totalmente, empiezo a vertir en mi molde para empezar a hacer mis cuadritos de gelatina. Mientras esto enfría, continúo con la grenetina. Esto chicos es pura grenetina. Aquí no hay nada más que grenetina disuelta en agua. Y yo la voy a convertir en una gelatina de yogur. Esto que tengo aquí es leche evaporada. Voy a utilizar una taza. Mucho ojo en esto. Las latas traen más de una taza. Entonces tienen que cuidar mucho eso, eh. Miren, le sobró bastante. Les vamos a utilizar, ya llevamos una taza de agua en donde hidratamos la grenetina. Y se fijan como no hay choque de temperaturas. Porque dejamos enfriar al clima. Entonces va una taza de leche evaporada. Voy a vertir leche condensada. Esta es esa leche de azuquita. Ay, déjenme la pinto. Ok chicos, vamos a poner la tacita de leche condensada. Y también la vamos a vertir aquí en nuestra gelatina. Que no quede nada. Ok. Y por último, vamos a poner nuestro yogur. La gelatina es de yogur. Yo me usé esta marca. Es sabor mango. A mí me encanta este yogur para beber. Y le voy a poner la cucharadita. Y lo poquitito que me faltó de la leche condensada. Ahí está. Que no se pase de un litro, mi gente. Porque acuérdense que solamente utilizamos cuatro cucharadas de grenetina. Entonces, si no, después ahí van a tener el problema de que no cuajen. Ok. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a dejar que siga templando. Y ya frío. Fíjense, lo que yo hago es que la gelatina de mango la llevo al refrigerador primero. Y esta nada más la cubro para poder empezar a trabajar mi mosaico. Ok. Miren, mi gente. Yo siempre les digo que si ustedes no cuentan con un desmoldante especializado en repostería. Nosotras en la casa tenemos el más práctico. El mucho mejor para usar. Ustedes lo que tienen que hacer para que tengan el éxito de desmoldar. Es engrasar o así. Yo no lo meto al congelador. Ni nada de eso. Yo limpio bien. Y quito los excesos. Este será el molde que voy a utilizar. Y lo único que necesitan hacer es engrasar súper bien. Y quitar exceso. Ya con lo que no tiene aceite le dan una pasadita. Y con su mezcla en frío deben de tener un súper éxito para desmoldar. Ok. Miren, yo comencé haciéndole ese diseño. Y semi cuajado, semi cuajado es que ustedes ponen su dedo y la gelatina se queda. Vamos a poner una capita ligera de gelatina blanca para comenzar a hacer nuestro mosaico. Ya verán el resultado. Ok, miren. Les voy a enseñar. La gelatina está semi cuajando. Semi cuajar dice que esto tiene que poner su dedo. La gelatina se viene pero se regresa. Eso es semi cuajar. Yo ya avancé con una lámina que tenía hecha un poquito antes para avanzar y enseñarles a hacer el mosaico. Yo utilizo estas laminitas. Me gustan mucho. Son muy prácticas porque me caben muy bien en el refrigerador. Y al ojo de buen cubero hacen sus cuadritos. Miren, huele bien rico la gelatina de mosaico. Mango. Fíjense. Van a coger los cuadritos y van a acomodar estratégicamente. A mí me gusta que se miren. Entonces, yo casi siempre pongo uno que otro pegadito allí en las paredes del molde para que se miren. Pues de eso se trata, para que se miren que es mosaico. Y vamos a ir rellenando. Como les digo, estratégicamente para que se vea bonito. ¿Ok? Mi gelatina está fría. Está fría. Y eso va a hacer que cuando nosotros pongamos la mezcla, no se derrita. Muchas de ustedes me preguntan, ¿por qué se me derrite el mosaico? ¿Por qué se mancha? Y más cuando ustedes quieren hacer un solo sabor y pintar los colores con gel y color, pues sucede eso. Si no utilizan la gelatina a medio ambiente, eso es lo que puede suceder. Siempre utilicen una cucharita para que sea fácil. Yo lo que hago es que la meto al refri cinco minutos y la vuelvo a traer. Y es lo que voy a hacer para enseñarles. Miren, lo saco del refri y miren, observen. Cuando ustedes ponen así el dedo, la gelatina como que se viene, pero se regresa. Así cuando ustedes quieran desmoldar, no se les va a partir. Yo veo a veces que ustedes batallan un poco, porque cuando desmoldan se les parten dos, o se separan los colores, cosas así. Entonces, para que eso no les pase, tienen que manejar la terminología o la mezcla en semi cuajado, para que no batallen. Yo tengo más cuadritos, miren. Y a nosotros nos gusta con mucho, con mucho sabor a mango. La verdad, esta gelatina es bien deliciosa. Y vieron que hace rato usé cucharadas. Ya ahorita, eso lo hice para no estropear el diseño de abajo del corazón. Bueno, ya ahorita, ellos solitos se van a acomodar. Igual, igual podemos volver a cuajar cinco minutos para terminar. Bueno chicos, miren, seguimos lo mismo, semi cuajado. Voy a terminar con el mango que me sobró. Lo tienen que distribuir muy bien, muy bien. Y yo tenía otra lámina. Después de ver lo que hice con esa otra lámina. Ahorita ya esto es suficiente. Y voy a vertir. Yo tuve que hacer más mezcla, eh. Déjenme que les cuente. Inmediatamente vamos a refrigerar. Y la vamos a dejar dos a tres y hasta cuatro horas, mi gente. Para que cuaje perfecto. Eso va al refri. Y estará listo para desmoldar. Eso ya lo van a mirar en otro video. Pero también quiero enseñarles otra cosita. Como tuve que hacer más mezcla y deshice el otro cuadrito, miren. Les voy a enseñar un super tip. Vamos a dejar esta aquí. Y yo ya tengo aquí. Y ya tenemos nuestro mármol, ¿verdad? Ya les enseñé. Les voy a enseñar una técnica diferente con la misma gelatina, la misma receta. Y ustedes van a disculpar, pero yo tengo muchos moldes así que yo necesito recortarlos para poderlos guardar. Mi molde ya está debidamente engrasado. Les voy a enseñar. Este fue mosaico. Les voy a enseñar cómo le hago yo para marmolear. Vierto un poco de gelatina. Y miren esta, está, miren, miren. Ya hay pedazos cuajando. Entonces ya esa nomás la pongo así. Y de igual modo. Eso se llama marmolear. Yo voy a dejar que siga cuajando a temperatura ambiente mi molde y mi molde, mi gelatina. Y vamos a seguir trabajando para que vean qué detalladito se ve el marmoleado. Vamos a meter al refri y les enseñamos cómo va. Ok, vamos a hacer el ejemplo de semi cuajar. Como no me puse el guante, miren, observen bien. Si puedes, Mariana, acerca a la cámara, miren. Esto es semi cuajar. Cuando la gelatina se viene, pero se regresa. Eso es semi cuajar. Justo eso es semi cuajar. ¿Ven? Y así. Entonces ahora sí vamos a vertir la gelatina. Que miren cómo está. Igual, ya casi semi cuajando. Y así. Y vertimos la gelatina. Ella va a tomar el lugar que quiera tomar. Este molde que tengo aquí es de 2 litros. Entonces justo es, es nada más la quise hacer para enseñarles la técnica. Y son mis sobrantes. ¿Sí? 3. Que no quede nada en el bolo. Todo lo que pueden aprovechar de la gelatina se puede ocupar. Entonces, eso es algo que les enseño para cuando ustedes tengan sobrante de gelatina. No, no, no digan que hago o la piensen tirar, ¿no? Empiecen a idear y a crear. No se completaron los 2 litros, pero bueno. Fue mi sobrante de gelatina para esta práctica. En 2, 3 horas les voy a enseñar cómo se ve. Y vamos a decorar con mango. Hola, chicos. Bueno, ya es otro día, ¿eh? No podíamos trabajar con 2 horas de madrugada. Así es que vamos a desmoldar nuestra gelatina. Como siempre les digo, ustedes desmolden con su manita. Y en su gelatina, fíjense que le entra aire hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Cuando usted voltea su gelatina, usted mismo está observando si ya despegó o no despegó y qué tanto éxito tuvo al desmoldar. ¿Ok? Con su cartoncito va a voltear. Y miren, ni siquiera hice más nada. Si seguimos los pasos del video, aquí está. Miren qué deliciosura. Esta gelatina no necesita nada. No necesita más decoración. O ahí ustedes sabrán. Pero para mí, no necesita más nada. La acomodamos bien. Que no se nos rompa. Y aquí tienen un rico postre de gelatina. Ok, mis chicos. Se acuerdan que ayer trabajamos nuestro mosaico, ¿verdad? Aquí está. Ya lo desmoldamos. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos con lo que no sobró. Les empecé a trabajar un marmoleado. Pues ahora vamos a hacerlo igual, del mismo modo. Jalen su gelatina lo más que puedan. Esta es la técnica de marmolear. Con una sola mezcla, ustedes pudieron aprender a hacer las dos cosas. Ahora les voy a enseñar rapidito. Vamos. Yo tengo durazno fileteado. No es mango. Es durazno. Aquí en casa no teníamos. Pero como yo siempre les digo, tienen que aprender a trabajar con lo que tengan en casa. Ok. Les voy a enseñar a hacer una flor de durazno. Tiene que estar cortado bien finito. Lo más finito que se pueda. Para que les quede bien nice. El centro, van a enrollarlo. Y van rellenando. Y miren qué bonito se ve. Pueden hacerlo si quieren que resalten. Le pueden hacer de coco. De algún otro colorcito. No importa. Se buscan por allí una florecita de menta. Y decorar. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Y quiero decirles que esto huele exquisito. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!